El arte circense atrajo por estos días la atención de los espirituanos, solo que esta vez los protagonistas fueron niños y jóvenes de diferentes proyectos del occidente y centro del país. Entre los más aplaudidos estuvo el pionero de La Habana, Karel Álvarez, merecedor del gran premio. Tuve que pasar mucho trabajo para hacer las cosas, cuando me salía mal las volví a repetir. El evento nacional de circo permitió el encuentro entre creadores de diferentes provincias. En esta ocasión fueron seleccionados los números que se presentarán en el festival de verano que tendrá lugar en el municipio capitalino de Marianao. La competencia también ratificó el impacto comunitario de esta manifestación escénica. El pelo es la seguridad mía, es la única cosa que me sostiene. Nosotros hacemos elementos como la cruz, uno que nosotros le llamamos el bizarraco. A mí me gusta hacer pagasos ya que me encanta que la gente se ríe. En el onceno festival se presentaron cerca de 70 variedades. Sobresalieron los marabares, la acrobacia y el ilusionismo. Por primera vez el público espirituano disfrutó de la actuación del proyecto de la Habana Meñiques de la Magia. A mí me encantó tener el premio de jurado porque en realidad triunfamos para poder lograrlo. Yo me esforcé mucho y estudié mucho también. Y va, todo esto se lo debo a mi profesor Gardini, a mi profesora Jaisi. Las compañías más premiadas fueron Ángeles del Futuro, los proyectos y licencias de Ciego de Ávila y el Forjadores del Futuro del municipio de Cabayguan. Los anfitriones despidieron el evento con la suerte de festejar el próximo año tres décadas de trabajo. Jenny Fleites, Noticiario En Marcha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.